¡Corrujó! ¡Corrujito! ¡Corrujó! ¡Corrujó! Porque a usted, hágalo constar donde a usted le dé la gana. Esa mujer es una mala mujer. Ese hombre, para decir una persona es mala, hay que tener algunos datos. Esa mujer, cuando estaba viviendo en mi casa, se me ofreció de una forma que si yo me acostaba con ella, si yo le daba mil euros, ella se acostaría conmigo. Diga usted, ¿qué mujer casada puede hacerlo? Y solamente lo puede hacer una ramera. Dice, sí señor. Pues mire, esa mujer se me ofreció a mí de esa forma. Yo estoy operado de la próstata, estoy operado de la venganorta. Tengo tantos años. ¿Usted cree que una mujer cabal puede hacerle esa proposición a un hombre tan viejo como yo? Dice, ¿me deja usted el techo de piedra? Yo no sabía todas estas cosas. Hágalas usted acostar el día del juicio y veremos quién es el maltratador, quién es el marido, si es su madre del marido, si es el abuelo o quién es. Ha venido dos notificaciones, uno para ella, otro para ti, otro para mí, eran tres. Muchos de eso no estaba enterado. ¿Qué puede pensar usted ahora de su protegida? Dice, entre usted y yo, esto va a quedar así. Pero yo ya sé qué partido tengo que tomar. Mire, si es así, que en vez de ir usted al juzgado a hacer una descarga que no puede venir. Yo le voy a mandar a usted una carta escrita y usted no tendrá más que firmarla y presentarla en el juzgado de Cullera. Y no será menester que usted se desplace ni hoy ni mañana ni el día del juicio de ninguna parte. Yo he visto que usted me ha hablado como un caballero. Pero yo tengo que hacer el trabajo que ella me ha mandado. Sí, su abogado dijo que yo nunca no vi una mujer así. Es una peor pesadilla que lo vi. Así es que, dice, pues, mire, ahora el nombre de ella, yo como su abogado de Fanchor, le pido a usted excusas, le pido a usted perdón por haberle molestado, que yo de haber sabido esto, usted no hubiera recibido la carta para que se presentaran en el juicio. Estás tan tranquilo que a esta mujer no le volverá a molestar. Ya no he vuelto a saber nada de ella. Yo fui al juzgado. Ah, no, le mandé al juzgado de allá, de Castellón, con las señas que él me puso y todo. Me escribió el sobre, él todo, lo mandó dentro de un sobre más grande. Dice, no tiene más que poner el sello, pegar el sobre y echar al currero. Yo estaba juzgado, el juicio este, que lo llamaron a los tres. Entonces lo preguntaron, digo, no tienes vergüenza delante del juez, digo, has hecho denuncias contra este hombre que te ha dado pan, casa, todo. Dice, no, contra él no tengo nada. Y el juez dice que usted ha puesto una denuncia y ahora dice que no tienes nada. Porque ya había recibido el abogado de ella y ya la había preparado y le había dicho, tú tienes que levantar esa denuncia porque el día del juicio tiene que salir. Y tenemos que decir por qué este señor no se ha presentado. Y él ya tenía... Ella no tenía vergüenza haciendo tantas cosas contra gente que le han dado tantas cosas y no, ¿qué va? Así es que ya no he vuelto a saber más de ella.